Y... nada, este tema se llama Respira el Momento. Uno nace mientras el planeta gira Los pulmones abren, la nariz respira Escuchamos al mundo con todo su alboroto Los párpados suben y los ojos tiran fotos Y salimos de la cuna para dormir en las camanos Que hacen los brazos como, que hacen las gamas como Que hacen las sogas, no, que hacen las manos como Que hacen los días cuando madruga temprano Los segundos, los minutos y las horas terminan Así como los días empiezan y terminan Los días se desplazan según el meridiano Otoño, invierno, primavera, verano Y se ajusta el camino a nuestros pasos Así como el agua se adapta a su paso Nuestro corazón se aclimata a la altura Y nos adaptamos a cualquier aventura Pueden sumar con prisa Pueden crecer con calma La información, pero las matemáticas no tienen calma Aunque calculamos todo y le pongamos Un breve en nuestro espíritu No lo pueden ver en los microscopios Nadie se apoya como alarma Siguiendo valientes Porque respirar es arriesgar Este es el momento de acatar el impulso Las emociones se acercan a nuestro pulso Respira momentos Respira momentos La historia se parte desde el otro siempre Hasta lo más grande Crecimos junto a los cuerpos celestes Somos el norte, sureste y oeste Somos la tierra con todas sus huellas Una supernova entre todas las estrellas Absorbamos la luz de los rayos Mientras la clorofila navega por los carros Los grados y centígrados calientan los termómetros A ciento cincuenta millones de kilómetros Hay una línea láctea repleta de neuronas Porque reproducimos más ideas que personas Somos pequeños y muy grandes a poco Somos muchos y también somos pocos Somos el golpe cuando aterriza Y también somos la piel cuando cicatrizan La muerte nunca nos venció Porque todo lo que fue Es porque alguna vez nació Respira momentos 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 Y el libro es la galaxia Una historia se parte Desde lo más simple Hasta lo más grande Tengo el beso, boca, labio, al niño, no hay viejo, sabio, calmo, riso, pelo, lazo, techo, casa, cielo, espacio, sexo, gaso, sumo en veces, quizás nunca, siempre, a veces, ciclo, letra, cuento, narra, ronco, hielo, trago, barra, seis millones de latidos, en un periodo, caminamos tanto, diez mil pasos en un día normal, truco, hermido, asado, frito, guerra, iglesia, recio, grito, un poco de violencia, un corno, vuelo, salto, nado, puede llegar algún día, el colmo de la biología, vivir con sangre caliente pa' morir a sangre fría. Restira el momento Restira el momento Restira el momento Lento es la ganancia, la historia es el padre, desde lo más simple, hasta lo más grande Restira el momento Restira el momento Restira el momento Restira el momento Y en nuestra ganancia, la historia es el padre, desde lo más simple, hasta lo más grande Gracias.